Música ¿Sabes qué hacemos por hoy? Seguramente muchos de ustedes ya tendrán, aunque sea, una mínima idea de quién era. Un médico neurólogo, judío y origen austríaco, el llamado padre del psicoanálisis y era de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él creía que los sueños pueden ser una cosa, pero no psíquico, ya que durante el estado del sueño los deseos reprimidos o excluidos pueden ser arreglados con demasiada claridad. 2016, noche, un cuarto relusteno. La televisión prendía en algún canal X dos amigas aburridas cuando surge el tema de los sueños. Probablemente el tema haya salido porque alguna de las dos tuvo un sueño algo bizarro y lo comentó solo para sacar de una conversación. Haciendo que la otra lo comente y de tanto en tanto fuimos tirando ideas, variables, posibilidades, literalmente locuras, que esa noche el mundo nos dio solo a nosotras la posibilidad de conocer. Pero gracias a esta efímera y pequeña conversación empecé a pensar, a preguntarme cuántos de nosotros dejamos o vamos a dejar nuestros sueños, nuestros deseos, con una buena vida económica. ¿Dónde están esos sueños que chicos anhelábamos con tanta ilusión? ¿Dónde están esas personas que en su momento querían cambiar el mundo? Por eso creo que los sueños pueden ser como la música o el arte para algunos. Una forma única e individual en la que todos, aunque creamos que no, todos nos expresamos, liberamos. Porque así es el ser humano, necesitas liberar algunas cosas en este lugar que con alguien, bueno, necesitamos explotar. Pero primero hay que aprender a hablar, mantener, expresar y entenderte para que tus propios sueños no te vuelvan loco. Muchas gracias. Gracias.